Yo no cambio, en este mundo tan guango Voy malabareando con piedras entre las manos Lágrimas y una sonrisa torcida Porque después de tu partida Solo me quedaron ganas de cogerme a esta puta vida Con tanta tinta prohibida Llegar un esclavar con un gesto de apatia Y mi única compañía son la pluma Un aguama y un cigarro de la resta A ver sin prisas Esperando mi momento porque el amor con la brisa Voy de frente, sin importarme lo que pienses Soy ese MC diferente en este fango de serpientes Yo, en una dimensión más, mirando por los fiendes Los hundidos que no van a parar a nada Hasta que se encuentran lo que necesitan Las lloras de lluvia y las lluvia y las lluvias En una batalla de lluvia y las lluvia y las lluvia No pueden hacer a nadie que se rara Clifando en la pobreza, calando en los nervios Y olvidando cuando se está Y bajando en los gemes Y en mucho más allá de la pensión Watching all the smiling eyes Silly once thoughts Conscious minds connected as one With the power of the notes That flows through the music And open vibes that will rise With the realness and with the illest Yo, reaching in my brain Wiping the bloodstains off The rain of pain The state of my mind And time will shine Rapping for a nickel and a dime Makes the heist To take over the radio waves And the slaves are way The culture taken by vultures Torture of misfortune, it hurts A seed from the earth Aiming for a curse The thirst that doesn't quench No beds hoping to hop the fence Sent intense Fighting in a trench You can't lift what I best press Yeah, your legs be my guest My quest to be the best from the rest I manifest to beat the test Expressing from my chest So food snacks to protect me Llegame, siénteme Deja que entre cuerpos se críen Es que no noto, no percibe El que decide, libre vive Sigue firme, pero al final se despide Mírame, lleva mis ojos y sonríen Siénteme, deja que entre cuerpos se críen Es que no noto, no percibe El que decide, libre vive Sigue firme, pero al final se despide Sigue firme, pero al final se despide